Bienvenidos a la nueva edición de los cafés de Cibne. En esta edición del café tenemos a Lucie François, que es estudiante del grado de Ingeniería Civil y se acaba de matricular y empezar el posgrado, el máster de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos. Recuperando el espíritu de la idea original de los cafés de Cibne, hemos convocado este café para que Lucie ponga en práctica y se prepare la presentación de defensa de su trabajo final de grado. Y entonces, sin más dilación, doy la palabra a Lucie para que nos explique su trabajo final de grado. Vale, hoy os voy a presentar mi trabajo final de grado, que trata sobre el cálculo de la geometría completa de las playas con al menos un saliente y en estado de equilibrio estático y el cálculo de volumen asociado a estas prácticas. Mis tutores para este trabajo han sido Per Andreu y Fernando Argosillo. Entonces, este trabajo se ha desarrollado en el contexto de unas prácticas académicas para un proyecto de investigación llamado PIXEL y más concretamente en el retodo de este proyecto sobre la evolución del litoral. Lo que se quiere es desarrollar una herramienta que sea capaz de predecir la forma en planta de la línea de costa y toda la batimetría de la playa asociada a un clima de oleaje. Lo fácil sería, dado un clima de oleaje, obtener la forma en planta de esta curva de la línea de costa y el volumen asociado. Pero eso es muy difícil y, por lo tanto, calcularemos todos los volúmenes posibles en función de la posición de la línea de costa y estos se asinarán a un clima de oleaje. Entonces, mi trabajo en... ¿Qué está pasando la pantalla, verdad? ¿Se ha quedado tonto? Sí, sí. Debería haber pasado hace un rato. Sí. Ahora, ahora me sale. Sí. Sí. Entonces, mi trabajo dentro del proyecto ha sido una revisión exhaustiva de toda la literatura existente sobre la forma de la playa y el cálculo del volumen de la playa. Conforme iba avanzando con este trabajo, han surgido unos objetivos específicos que han sido tener que mejorar los coeficientes existentes en la literatura de la ecuación parabólica de Sue y Evans desarrollada en 1969, extender la forma, bueno, esta forma de la línea de costa a todas las otras curvas del nivel, modificar la fórmula del perfil de Green de 1977 para extenderla hasta la cima de la verma, conocidas la posición y altura de la cima de la verma y la posición y profundidad de la línea de cierre y, finalmente, dividir la playa en varias zonas para obtener toda la formulación para una integración numérica con, como mucho, una variable del volumen. Para extender la forma de la línea de costa, es decir, que nos basamos únicamente en playas en estado de equilibrio estático, es decir, allí donde el transporte longitudinal y transversal es despreciable o inexistente. La fórmula parabólica de Sue y Evans lo que describe, además de la forma de la línea de costa, es la forma que adopta la cresta de la ola al morir de ahora. Debido a que estamos en equilibrio estático y que la fórmula no depende de ningún parámetro del fondo, se puede extender a la forma que adoptan todas las crestas de la ola al propagarse hacia la costa. Por otro lado, cuando una ola incide de forma oblicua sobre una curva de nivel que pasa por su vertical, se produce un transporte longitudinal de sedimentos. Entonces, si no tenemos aporte externo de sedimentos, este transporte longitudinal se sigue produciendo hasta que la forma de la playa haya basculado completamente y que las curvas de nivel sean ortogonales en cada punto a la dirección de propagación de energía de las olas que pasan por su vertical, deteniendo de esta forma el transporte longitudinal. Así, por otra parte, en estado de equilibrio estático, la refracción se puede despreciar y por lo tanto la cresta de la ola es prácticamente ortogonal en cualquier punto también a la dirección de propagación de energía de las olas. Por lo tanto, las curvas de nivel que adoptan la forma de la cresta de la ola que pasa por su vertical y se pueden describir geométricamente con la fórmula parabólica de su vertical. Existen varias fórmulas para predecir la forma en planta de la línea de la costa. La más utilizada es la de Shui Evans desarrollada en 1989 ya que depende de dos parámetros físicos de la costa que son el punto de difracción F y el punto de control U. También dependen de la dirección de la ola incidente. Entonces, el punto de difracción o polo de difracción es muy fácil de identificar ya que suele ser la punta de un saliento de un espigón y luego el punto de control que pertenece a la línea de costa es aquel punto a partir del cual la forma de la línea de costa ya no es afectada por el fenómeno de difracción y por lo tanto es rectilínea si nos alejamos del punto de difracción. La distancia entre el polo de difracción y el punto de control es el radio de r beta del que depende toda la ecuación parabólica de Shui Evans en la zona donde se nota la difracción. Otro parámetro es el ángulo entre esta línea de control a ver si se refresca ahora es entre esta línea de control y la cresta de la ola incidente que es el parámetro beta. Así, su fórmula permite determinar todos los puntos C de radio R en coordenadas polares y de ángulo cita de la línea de costa. Los coeficientes C1 y C2 los obtuvieron observando 27 playas modelo y prototipo y los recogieron en una tabla. Y más adelante, Tan y Chu se dieron cuenta de que la suma de estos coeficientes no era exactamente igual a 1. ¿Y eso qué producía? Pues que alrededor del punto de control había una discontinuidad ya que las dos partes de la ecuación parabólica de Shui Evans no coincidían. Por otro lado, alrededor del punto Q donde beta era igual al ángulo cita la tangente a la curva no era paralela a la ola incidente. Imponiendo estas condiciones de continuidad de posición de tangente sobre toda la curva Tan y Chu que son estas dos Tan y Chu obtienen esta nueva serie de coeficientes donde el coeficiente C2 es alfa y los coeficientes C0 y C1 también dependen de este ángulo alfa por lo tanto, reduciendo el número de coeficientes de 3 a 1. Más adelante hubieron otros autores que recogieron este análisis de Tan y Chu y calibraron este nuevo coeficiente alfa o C2 de distintas maneras obteniendo resultados muy distintos. La cuestión es que en todos ellos o en casi todos ellos hay un rango de oblicuidades beta para el que se presenta un punto de inflexión. Esto se puede observar aquí. Esto son... Me pregunto a Rosy ¿Qué son las oblicuidades beta en estas curvas? Cada curva tiene una oblicuidad beta. Cada una de las distintas curvas tiene una oblicuidad beta. Sí. Vale. Entonces, en estas curvas lo que observamos son curvas adimensionales la línea de control R beta es igual a 1. Esto sería en azul sería la posición de los puntos de control Q y cada una de estas curvas depende de una oblicuidad de ola beta. Aquí beta es igual a 80 grados y aquí más pequeñas hasta 10 grados. Entonces, se observa que para oblicuidades de ola muy pequeñas existe un punto de inflexión. Para corregir esto hemos impuesto una condición sobre la curva o sea, sobre el signo de la curvatura que se mantenga constante e inferior a C que viene a decir en coordenadas cartesianas que la derivada la segunda derivada de y respecto de x sea inferior a 0 obteniendo de esta forma una desigualdad. Si igualamos C2 a esta condición obtenemos un valor del coeficiente C2 máximo que no pueden superar para evitar el punto de inflexión que es esta curva en rojo discontinuo. Observamos que para todos los autores o casi todos se supera en un rango de betas especialmente pequeñas esta es una eso para calibrar entonces y mejorar estos coeficientes nos basamos en las curvas de Uda et al que se acercan mucho las de Shui o las que están en negro debajo y que aunque no se aprecia aquí para oblicuidades de ola beta inferior también tienen ese punto de inflexión obteniendo estos nuevos coeficientes observamos en esta figura en rojo están las curvas con nuestros nuevos coeficientes y en negro debajo las de Uda et al que para oblicuidades de ola muy grandes se parecen mucho y allí donde ellos presentaban un punto de inflexión varían otro problema de la fórmula parabólica de Shui Evans era la dificultad para determinar la posición del punto de control entonces hasta ahora lo que se hacía era o intentar predecir dónde estaría el punto de control o simplemente con una imagen marcar dónde parecía que la línea empezase a ser rectilínea la línea de constante pasa a ser rectilínea pero esto está sujeto a varios errores por lo tanto definieron un ángulo alfa mínimo tras observar varias playas de la península ibérica y de Brasil en el que en el que si ese ángulo es mayor la curva no varía prácticamente no varía y si es menor sí que varía y esto condiciona el ángulo beta que es el complementario de ese ángulo alfa mínimo una de las grandes aportaciones de González y Medina es que este ángulo alfa mínimo y por lo tanto la oblicuidad de ola beta y la línea de control r beta dependen de un parámetro i que es la distancia entre el foco hasta la línea de costa rectilínea en la dirección de la ola incidente hasta ahora hasta ahora sabemos cómo trazar en planta todas las curvas de nivel lo que no sabemos es cómo asignarles una profundidad a cada una de ellas y por lo tanto utilizamos el perfil transversal de Dean el problema del perfil transversal de Dean es que en su origen cuando chi igual a cero la pendiente es infinita que es inconsistente con la realidad y por lo tanto para modificarla hemos desplazado los ejes la curva un valor epsilon sobre el eje x y un valor c3 sobre el eje y imponiendo estas condiciones de contorno donde conocemos la distancia desde la cima de la verma hasta la profundidad de cierre chi c la profundidad de cierre la altura de la verma y la pendiente en la cima de la verma que corresponde a la tangente del ángulo de fricción interno de la arena obtenemos este sistema de coascripciones y resolviéndolo conocemos los parámetros de este nuevo perfil que son a, epsilon y c3 conociendo toda la batimetría de la playa ahora podemos pasar podemos calcular el volumen de toda la zona de control o de la playa para ello lo hemos dividido la playa en varias zonas donde la zona 0 0A0B0C tiene altura constante igual a la de la cima de la verma y es la zona seca o emergida de la playa donde pues las olas no llegan tenemos la zona 1 que es la que hemos descrito anteriormente con las curvas de Shui Evans afectadas por la difracción la zona 3 donde no hay efecto de difracción y por lo tanto las curvas son rectilíneas paralelas a la ola a la cresta de ola incidente y su perfil transversal responde al del perfil de bien modificado y entre ambas la zona 2 que es complementaria a la zona 1 donde también las curvas son rectilíneas y paralelas a la cresta de ola adentro tenemos la zona 5 que es la zona donde la difracción todavía no se ha producido y entonces también suponemos que las curvas de nivel son paralelas a la cresta de la ola incidente y el perfil transversal de esta zona responde al perfil de bien modificado y entre las zonas 1, 2 y 3 y la zona 5 tenemos una zona de transición en esta zona de transición de nuevo tenemos una zona que es afectada por la difracción pero para la cual no se conoce la forma de las curvas y por lo tanto vamos a suponer que todas las curvas de nivel de esta zona son homotéticas a la última curva de Schuy-Evans para la cual están descritos los coeficientes en este trabajo será una obliquida de ola beta igual a 10 de nuevo tenemos una zona no afectada por la difracción donde las curvas de nivel son paralelas a la cresta de ola incidente y una zona complementaria a la zona 4 para calcular el volumen de las zonas 0A y ahora mismo para la zona 0B como no hay variación de la altura lo que hacemos es obtener el área y multiplicarla por la diferencia de alturas entre la cima de la verma y la profundidad de cierre para conocer el área de esta zona planteamos el diferencial de área lo integramos con estos límites de integración y obtenemos esta expresión analítica lo mismo ocurre con la zona 0B y esta es lo complicado de esta zona que es la descrita por las curvas de Schuy-Evans es entender que todo este volumen o toda esta geometría depende únicamente de dos parámetros que son la distancia y y el ángulo cita una vez entendido esto podemos de nuevo plantear el diferencial de área e integral el diferencial de área por la altura por encima de la línea de cierre que en este caso no es constante como en los dos ejemplos antifrazo para poder preintegrar en función de cita lo que hemos hecho es separar las variables los parámetros que dependiesen únicamente de la variable y y los que dependiesen únicamente de la variable cita obteniendo tras integración esta expresión simplificada del volumen aquí repetimos el mismo proceso y obtenemos esta expresión del volumen de la zona complementaria de 1 a 1 aquí recordamos que hemos supuesto que las curvas de nivel eran homotéticas a la última curva descrita por los coeficientes de Schuillebach y de nuevo procedemos de la misma forma la expresión de los radios en este caso en coordenadas polares de esta zona viene indicado aquí diferencial de área cálculo de volumen este volumen es bastante trivial es usado de la integración y aquí obtenemos de nuevo una expresión para integrar numéricamente en función de i el volumen de esta zona y ahora para las zonas bueno las zonas de los C es bastante trivial y para las zonas 3 4 C y 5 que eran aquellas donde las curvas de nivel eran paralelas a la cresta del ave incidente tienen una sección constante que viene definida por el perfil de DIN y por lo tanto multiplicamos el área bajo la curva de este perfil de DIN por encima de la línea de cierre por la longitud de la zona entonces lo único que variará aquí serán los límites de integración chi 1 y chi 2 según las zonas entonces para la zona 3 vamos vamos desde la para la zona 3 vamos desde la cima de la verma hasta la última curva de nivel definida por los coeficientes de Shui Evans que es Shimax para la zona 4 C vamos desde ese valor hasta la posición del espigón o I0 y para la zona 5 vamos desde ese punto hasta la zona de hasta la línea de cierre en el bueno en el trabajo hemos hecho un caso teórico para el cual hemos obtenido un volumen total de más o menos 500 milímetros cúbicos y más que nada ha servido para comprobar las formulaciones descritas anteriormente ya que para cada uno de estos volúmenes según la zona hemos calculado el área en planta o hemos medido el área en planta o transversal con AutoCAD con muchos puntos y hemos obtenido valores extremadamente similares la conclusión de este trabajo es que he encontrado una forma de extender la forma de la línea de la costa a todas las polvas de nivel he obtenido una nueva condición sobre la expresión de los coeficientes de la fórmula parabólica he mejorado los coeficientes existentes en la literatura para que cumplan con esta condición he adaptado el perfil de Dean para que llegue hasta la cima de la verma conocidas algunos grámetros y he calculado el volumen asociado a una zona de control de forma que se pueda integrar numéricamente con como mucho una variable ese trabajo se podría completar por una parte se tendría que contrastar los resultados teóricos obtenidos de las playas de estas playas con levantamientos topográficos o batimétricos reales de una playa en estado de equilibrio estático por otro lado se podría extender para todas las playas en equilibrio dinámico que es bastante más complicado y tal vez investigar sobre cómo incluir el factor tiempo de forma a poder determinar la forma de la playa en los estados transitorios cuando no están en estado de equilibrio muy bien pues muy bien gracias bueno supongo que a mí me toca como tutor del trabajo de Lucy felicitarla porque realmente más que un trabajo final de grado es prácticamente una mini tesis tiene una componente de investigación muy intensa y es poco común en los trabajos de fin de grado y están tan al fondo de una cuestión que quedan los límites de vuestra área de conocimiento cuando termináis el grado y Lucy se ha zampullido en artículos en revisar fórmulas en encontrar los fallos en ver qué es lo que no encaja y hacer que todas las piezas encajen y este es uno de los grandes valores del trabajo de Lucy así que felicidades bueno si hay preguntas comentarios también desde casa sí desde aquí no también también desde casa también desde casa sí yo me uno la explicación de Andréu Lucy muy bien a los que no sabemos de esto sabemos poco estas ecuaciones de las que partes estas si están calibradas con maquiletrías reales o casos incluso de laboratorio vale las originales de Sue y Evan se basan en en prototipos o algunas playas existentes en el estado de equilibrio o estático o cuasi estático y luego todos los autores que han intentado recalibrar estos coeficientes lo que han hecho es encontrar que las fórmulas originales o sea que las curvas originales de Sue y Evan son las que mejor se adaptan a la realidad y por lo tanto intentar reproducirlos pero lo que se está preguntando Ignacio está preguntando sobre las curvas de nivel y todos estos trabajos no hacen referencia a curvas de nivel no puedes aclararlo bueno ninguno hace referencia a las curvas de nivel excepto uno que pretende por o sea de alguna forma igualar volúmenes para obtener curvas de nivel que no se adaptan mucho lo que atendiendo a tu pregunta si todas las curvas de Sue y Evans o los coeficientes que están calibrados están calibrados o en base a experimentos o en base a mediciones en campo pero de línea de costa siempre de línea de costa siempre de línea de costa somos nosotros que utilizando también una hipótesis de uno de los autores que has revisado extendemos la validez de las curvas de Sue y Evans para línea de costa extendemos a todas las curvas de nivel de la playa en estado de clima estático entiendo entiendo vale y otra cosa al principio si no he entendido mal partes de una serie de simplificaciones que se me han escapado un poco la verdad ¿cuán razonables crees que son estas simplificaciones o en base a que las hacéis? es decir el minais digamos dificultad del problema lo que parece totalmente lógico que ya me parece complejo de por sí en el punto en el que estáis pero digamos que estas simplificaciones las hacéis con conocimiento de causa y teniendo en cuenta que es razonable hacerlas digo es que no no sé de qué simplifico de tu presentación has dicho que el problema se simplificaba y no recuerdo exactamente en base entiendo que te estás refiriendo a la hipótesis de que las curvas de nivel son paralelas a la cresta de la hora exacto esto era esto era porque claro yo pensaba bueno esto no sé cuán real es pero bueno es una hipótesis la pregunta es fácil o sí no no es tan fácil uno se basa en que estando en una playa en el tibio estático no hay transporte longitudinal eso implica que pues la la energía de las olas en profundidad incide exactamente perpendicular a las curvas batimétricas una vez que la playa basculada es decir que todo tu discurso es consistente digamos sí es una hipótesis es una hipótesis muy plausible ¿qué otros autores han hecho? a ver sí lo han hecho muchos autores y es muy consistente desde el punto de vista en el estado de equilibrio estático podemos descreciar los efectos de la refracción y el efecto del fondo que es prácticamente inexistente entonces son prácticamente realmente con muy poca diferencia iguales a la cresta de la olas que pasa por encima una hipótesis muy importante una asunción muy importante parte del hecho de que las curvas de Sue y Evans no dependen para distintas unicuidades no dependen de ni de la forma del fondo ni de la pendiente ni del tamaño del grano es decir de ninguna característica física del fondo sobre el cual se están propagando las olas difractadas con lo cual asumimos que esa forma de línea de costa de las curvas de Sue y Evans al no depender de ningún parámetro físico de la costa y ser válidas para distintas oblicuidades están describiendo la forma de la cresta de la a medida que se va propagando teniendo en cuenta que el fondo de equilibrio se propaga de forma uniforme o de con las mismas características y por lo tanto se forma simplemente más propagando esas son las dos hipótesis fundamentales la de que las curvas de nivel son prácticamente paralelas a las crestas de ola y la de que las curvas de Sue y Evans son pueden describir en una playa de equilibrio estático la forma de la cresta de ola a medida que se está propagando ¿Más preguntas? Sí, yo tenía alguna pregunta también bueno, una de ellas es que me gusta mucho la presentación supongo que para la defensa del máster usarás la misma o prácticamente a ver que está muy bien y aprobarás seguro todos hemos visto muchas y de todo tipo estas de las buenas eso va a empezar y seguramente las preguntas que hagamos hoy seguramente sean más difíciles de las que te hagan así que bien yo hay una que es una curiosidad es para concebir el trabajo ¿cuál fue la motivación inicial o tuya o de los supervisores? o sea ¿qué es lo que se necesitaba satisfacer? o ¿qué es lo que faltaba en el state of vial que decías para tener que hacer montar esta infraestructura nueva? ¿o qué había carente? o sea inicialmente extender las curvas de nivel en la forma de la línea de cortada todas las curvas de nivel era uno de los trabajos que teníamos que hacer y encontrar la forma de hacer en el marco del proyecto en el marco del proyecto calcular el volumen teniendo en cuenta que todo parecía estar bien y luego ya con modelizaciones de Swan y Chris Beach calcular un balance de sedimentos por lo tanto poder asociarlos simplemente al empezar a probar estos coeficientes o estas fórmulas empezaron a salir como problemas el primero siendo la discontinuidad de Sue y Evans entonces buscar más artículos que es donde y bueno todo se empezó a hacer bastante bueno porque hay una necesidad real de hacerlo hay máster ejercicios que se inventan para ella está explicando la necesidad de lo que ha sido su investigación es decir nosotros le planteamos cómo encontrar el volumen de la playa utilizando las curvas de Sue y Evans y ella vio pues que las curvas de Sue y Evans no funcionan no sirven entonces dijo tengo que hacer todo ese trabajo de investigación que es el que ha presentado aquí pero entiendo que tu pregunta va un poco antes que también o sea lleva también por ese sentido esa respuesta a mí me parece impecable pero aprovecho y esa es 9 y medio ahora ya la del 10 aprovecho y intento responder al fondo de la cuestión que es en el proyecto Pixel nos piden que seamos capaces de predecir cuál es la forma de la línea de costa a medida que se producen movimientos de segmentos entonces esta petición es una petición muy compleja porque en realidad nunca estamos en estado de equilibrio estático sino que siempre vamos de un transitorio a otro transitorio es muy difícil que una playa esté en equilibrio estático a menos que las condiciones sean siempre constantes y permanentes en tiempo con lo cual la primera hipótesis es decir vale vamos a asumir que vamos a estudiar playas en equilibrio estático y aún así asumiendo que estamos trabajando con playas en equilibrio estático deducir a partir de un determinado movimiento de sedimentos cuál va a ser la configuración de la línea de costa cuánto va a retroceder cuánto va a avanzar es una pregunta que no es en absoluto trivial porque el volumen de sedimentos tiene una sola variable la posición de la línea de costa tiene por lo menos dos variables y por lo tanto pasar una variable a una solución de dos variables es una solución con es una solución muy difícil de resolver con lo cual lo que planteamos fue el problema inverso que es decir vamos a calcular cuál es el volumen asociado a cada posición de línea de costa posible en estado de clioestático las vamos a resolver todas vamos a tener la lista de cómo varía el volumen de la playa para distintas posiciones de la línea de costa y así cuando nos den la información de un cambio de volumen de sedimentos debido a la dinámica electoral vamos a ir al catálogo y diremos vale para este volumen de sedimentos cuál es la posición de línea de costa en función de la dirección del oleaje e incidente ese es el motivo fundamental para el trabajo de Lucy una pieza del engranaje ¿por qué no entrenas el modelo y ya está? bueno quiero decir no sé si pero aunque sea muy grande pero lo mismo lo reduces y obtienes datos sintéticos y con eso utilizas machine learning y ya está y podrías predecir hasta el tiempo real si quieres con base a las entonces que esto es más rápido que el tiempo real si me lo tocabas de decir que eso no puede ser entonces o sí o no o puedes predecir o no puedes predecir en forma directa no machine learning sería una posibilidad sí a mí me parece que claro como al final muchos de los muchas de las geometrías de la costa no cambian pues no me parece tan difícil pero es que para entregar la vez de machine learning necesitamos esto ah pues con lo correo claro sí 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 necesitamos esto lo que ha hecho ella necesitamos correlar sí la correlación entre la posición de la costa y el volumen de sedimentos lo correlamos desde la costa obteniendo los 200 no al revés un portal de la función work sí sí parte de molestar de el club y la tensión al que hicieras el decoratorio la semana que viene también tenemos así es un poco antípico pero es verdad que tenemos café la semana que viene también correcto y además es en jueves ¿verdad? sí exacto pero bueno ya haremos más avisos muchas gracias así que voy a dejar de grabar por cierto y nos vemos en la próxima sesión de los cafés de cine jueves de la semana que viene natura